nuevo vídeo de smite vamos con tir para hacer una pequeña mini guía también lograremos la build las cuatro will mejores para ti y venga vamos a empezar ya con su pasiva que dice que cualquier efecto de cc que le hagan sólo afectará durante un segundo tir que significa eso muy sencillo porque cuando te meten un stun te meten un rod te meten un silencio te meten un gripli te meten lo que te metan que sea cc hard medium o low da igual para ti un segundo para el resto de mortales bueno o de dioses en este caso pues puede ser un segundo y medio dos segundos tres lo que sea imaginaos la ulti de chonga que te pega a ti el último y te tiene que estar estuneado a ello que sea cuatro segundos y medio pues tir solo un segundo porque esa su pasiva y ya está en ese sentido eso puede decir vamos con el 1 que simplemente es un dash con ataque hacia delante que hace dos golpes se puede cancelar después de dar el 1 puedes pulsar el botón secundario cancelarlo y ya está pero lo ideal no es cancelarlo porque no somos tontos y es hacer el combo con el 2 ahí está que el 2 simplemente es un tajo que hace daño no tiene más esas habilidades el 1 dado golpes se con vea con el 2 que da un tercer golpe ya está porque tiene aquí el combo vamos a pegarle a odin y sería tal que así le levantamos y poco ya está no tiene más misterios luego a tres es el cambio de estancia pero lo voy a enseñar luego vamos a ir primeramente con la ulti que tiene toda esta área gigantesca y que te puede servir para desplazarte por el aire se usa sobre todo para perseguir a los enemigos para atacarlos o sobre todo también para huir de cualquiera porque antes de saltar te conviertes en inmune y luego sería si le enganche también decir que tiene un 25% de slow cuando caes con la ulti así que muy importante para perseguir a los enemigos y luego tenemos el cambio de estancia cuando hacemos cambio de estancia tenemos dos skills nuevas aparte de que por su descripción aquí lo vemos el cambio de estancia hace que se refresquen las dos primeras habilidades un segundo aparte que en estancia de ataque y estancia de defensa tenemos unas bonificaciones que tipo de bonificaciones pues sencillo muy sencillo y muy pero que muy útil porque cuando estamos en fase de ataque y para estar en fase de ataque sólo es tan fácil como pulsar este botón ganamos hasta 50 de damage así por la cara para ataques básicos o para ataques con tus skills y pulsando tal vez el botón en fase defensiva ganamos hasta 50 en protecciones mágicas y físicas para ser una piedra para cuando haya que luchar entre varios a la vez pero también lo más importante es que con esta cambio de estancia tenemos dos skills nuevas el 1 que es un dash con el que vas hacia adelante y atraviesa todo nada te puede parar con el que también hacer daño pero bueno es un daño bueno es un daño curioso reducido tampoco es gran cosa vamos a ir a pegarle a Odin para que veis el daño bueno de 150 porque voy con una super build de ultra match que eso nunca va a pasar en la vida pero nada hace una cosa muy pequeñita de daño luego tenemos el 2 que para ello vamos a ir aquí al gigante para que nos baje un poquito la vida si fuera a ver a ra pues ra no me baja la vida vamos a cuidar de aquí nada mía que lento esto seguro que estamos jugando con que vamos a gigante y en dos segundos ya tenemos la mitad de la vida y nos ha matado vale hasta aquí es suficiente vamos a activar el 2 sobre uno de los sodines para ver cuánto nos curamos recordar que el 2 en sí también hace daño le pegamos 363 y nos hemos curado 105 diréis bueno pues tampoco te has curado tanto ese sustain de decir es falso mentira no porque escala puedes sumar hasta 3 targets aquí hay 3 minions le damos y pum 105 105 105 ya nos hemos curado 300 y 300 se nota mucho vale vamos a terminar esto haciendo el combo completito de tir que es muy sencillo vamos aquí contra Odin venga le enfilamos con el 1 le metemos el 2 hacemos cambio de estancia le metemos el drag para perseguirle le metemos otra vez el 2 si hace falta tiramos la ulti para que no se escape y luego a básicos que están en low lo matamos aunque este tío es inmortal y no cuenta vale vamos a hacer la práctica del link porque siempre tenéis que ir con bling si usáis a tir os da muchísima ventaja es demoledor ganáis un 100% más de potencial si vais con con bling porque fijaos estás muy lejos parece que no vas a llegar está lejos si esté tranquilo porque está lejos no estoy lejos estoy en tu cara y voy y te mato porque soy tir y estoy rotísimo op ya está hasta aquí la fin de guía de tir y ahora vamos a ir ya con la build empezamos con la build en esta ocasión quiero empezar primeramente por las reliquias porque con tir hay una reliquia que es la estrella del combo del conjunto del personaje el bling tenéis que comprar un bling si o si tenéis que practicar tenéis que ser los mejores tir con bling porque os da un potencial increíble para llegar y hacer engage de todo tipo por detrás por delante para atraer para dejar para salvar a alguien para matarlo cuando le queda un litro de vida de verdad tir con bling es 100% mucho mejor da igual como lo mires tenéis que comprarla siempre así que ya sabéis el primer cuadradito para la reliquia comprar bling porque con bling sois la leche segunda reliquia que nos compramos pues bueno ahí ya depende más claro porque por ejemplo si estamos contra un vulcan y un odin pues te compras el phantom para escapar de la ulti de odin te puedes comprar la edgis para escapar de la ulti de vulcan bueno esto ya como lo vais mejor si estás contra una nubis pues yo que sé te compras un beach le haganme loco no sé si quieres y a tope pues un sander para duel espinas también incluso pero a mí lo que más me gusta que creo que le complementa perfectamente a ti es comprar el beach porque con beach te lo activas y nadie te puede parar el combo haces el combo hacia delante tranquilamente eres inmune a cualquier tipo de cc matas a quien te dé la gana y muerto el perro se acaba la rabia punto y final mis dos reliquias son bling y beach con esto creo que eres bastante imparable ahora y si hay otra cosa de enfrente que os haga comprar otra reliquia pues comprarla vamos con una build de ataque contra físicos importante queremos hacer mucho daño como hacemos mucho daño comprando este pedazo de ítem inicial blue pendant se activa con el 1 se activa con el 2 cambio de estancia otra vez 12 muchísimo damage para limpiar la línea sin problema porque esto actúa sobre los minions y los limpias vamos perfectamente con el combo 1 2 a rasas con que acompañamos a blue pendant pues lo acompañamos con las botas al tier 1 nos compraríamos pociones pueden ser de vida puede ser multipoción porque tenemos susten con el 2 de tier eso ya como vosotros veáis más este más cómodos ese sería para empezar la partida así y con el bling bueno si hay una nubis compraros mejor el beach para empezar no quiero que muráis con mi culpa vale continúa la partida hacemos de un edito las cosas nos van bien nos terminamos las botas para tener mucha movilidad y daño sin problemas siguiente ítem bifurcación si nos va mal o si nos va bien que nos va mal porque el físico que tenemos delante nos está humillando yo que sé es un mercury y nos está metiendo una paliza insana vale no pasa nada no pasa nada tranquilos vamos a defensa si nos compramos el blaze plate blaze plate que nos aporta protecciones físicas mana y cooldown super importante con tir perfecto tenemos ya la mitad del cooldown conseguido para hacer la build de tir hace falta penetración y cooldown sobre esos dos objetos bueno sobre esas dos ideas vamos a construir todos los objetos que queramos comprar para personaje siguiente ítem que no va muy bien y no hace falta comprar defensa física pues sin problema vamos a por el youtube de cabeza daño penetración y cooldown y para no volverlos locos y no tener que estar pensando da igual porque ahora vais a comprar el best plate y atención señores tenemos ya full cooldown 20 por aquí 20 por allá 40 en total full cooldown tenemos el combo cada nada somos tir somos una máquina como continuamos tenemos cooldown hace falta penetración pues nos compramos del dirón el titan bain pensaréis pero titan bain ya si eso es para terminar la build no no cuanto antes mejor penetración daño a saco que matas al rival te tira la torre ahí te quedas tan ancho igualmente vamos a continuar construyendo comprando el brawler así que se pueden intercambiar ambos dan penetración ambos dan damage pero el brawler corta el healing así que si tenemos un cazador delante que se está curando mucho compramos antes el brawler luego él también sin ningún problema ambos ítems son core en la build de tir y para financiar con nuestros ítems super ley que nos compramos oh dios mío no sé qué comprarme que hago que hago por favor yo os lo cuento compraros el triturador señora ha llegado el triturador con este ítem que no se lo compra nadie compraros lo que es bueno a hacerme caso ganamos power físico velocidad de ataque y penetración más que nos da refresco en el cooldown con nuestros golpes al enemigo que significa eso más skills antes más combos más muertes con tir eres una auténtica jodida máquina de matar que puede humillar a cualquier rival que tenga adelante esta es la build de ataque para físico vamos ya con la build de ataque para mágicos es bastante parecida anterior así que iremos rapidito sobre ello para empezar como siempre tenemos que ir a por el objeto inicial nos compraremos el blue pendant sin pensarlo para limpiar para atacar al mago fijaos es que tenéis que pensarlo es un mago tiene poca vida tiene poca defensa física admitís el combo con el blue pendant y está reventadísimo blue pendant activado en las cuatro skills que puede tener tir eso es mucho mucho da más 25 por ciento de la vida que le queda al mago al siguiente combo se va para tumba tal cual vamos a continuar con la build seguimos como antes tenemos que ir a por movilidad así que nos compraremos las botas pues yo me pregunto porque nunca están los 7 populares aquí nos compramos las botas de uno hacemos ahorita nos compramos las botas a tope siempre las botas de daño con tir vamos a ir a hacer el máximo daño posible continuamos igual que anteriormente como el jotun si va la cosa muy bien si va muy mal nos compramos el gengi el gengi también nos aporta cooldown aunque un poquito menos se queda en 10 así que en total tenemos 30 pero bueno no es un gran problema continuamos la build con titan bain para reventar brawder para reventar y que no se curen y financiamos con el triturador señora ha llegado el triturador si eso hace mucha pupa mucho daño desintegramos a cualquier mago o guardián que se ponga por delante sí o sí vamos ya con la build de defensa contra físicos vamos a hacer un pequeño tryhard porque a lo mejor somos tir tenemos poca experiencia tenemos miedo vamos a estar metidos ahí en torre aprovechando un momento para hacer un engage y meterle al tío dentro de nuestra torre para matarlo si de esta forma un poco más tryhard bueno no pasa nada sin ningún problema se puede hacer para hacer la build tryhard de tir hay que pasar del blue pendant tenemos que ir directamente a por la trascendencia porque tenemos que acumular mucho power pero que mucho mucho teniendo en cuenta que vamos a complementar toda la build con mucha defensa física así que trascendencia de primero hacemos los stats conseguimos tirenito y lo siguiente que tenemos que comprarnos es la movilidad nos compramos las botas de damage importantísimo y a partir de aquí empieza la magia tryhard magia tryhard que puede variar bastante a ver fijaos primero nos compraríamos dependiendo contra que estemos por ejemplo estamos contra un mercury y pues mejor compraten a meas of the lion para que se rebote daño se mate lo solo si estás contra otro cualquiera que no haga tanto daño en plan tan seguido pues te compras el best plate y tan ricamente porque da los cooldowns que te vienen también aparte que te va a dar mana que con penetrado junto con la trascendencia te va a dar más power al fin y al cabo compramos un best play tranquilos que si tenéis dudas compramos navias online y tranquilos que para dudas hay más ayuda ahora a partir de ahora que siguiente ítem de defensa física nos compramos pues sin pensarlo aunque suene raro aunque sea tarde iremos a buscar el mystical mail porque porque el mystical mail hace un montón de daño y tú no haces nada este año gratuito daño que sirve para eliminar para ganar partidas que pasa con el mystical que da 300 de salud entonces si estamos contra un físico que sea un cazador que tenga queen 6 mejor mystical no obviarlo mystical que se quede en su casa no podemos comprar mystical ahora bien que si no hay queen 6 comprar mystical incluso podéis comprarlo de tercero o de cuarto porque va a venir muy bien para conseguir kills de forma sencillísima aparte que con los minions también te echan a mano y con los buffos mystical con tir funciona realmente bien teniendo ya estos tres ítems try hard de defensa física con los que conseguimos coolland repelemos daño y hacemos daño como terminamos la build pues sencillo iremos a penetración y nos compraremos el titan vain porque también para penetrar la defensa de tu rival para tirar estructuras principalmente con esta build de try hard puedes ganar tranquilamente a cualquier físico que se ponga en tu camino y no solo eso porque tiene sustain así que le vas a volver loco te vas a volver inmortal acabará y no se da partida vamos ya con último con la build de defensa contra mágicos es parecida realmente a la de físicos con mi cambio a los 7 de defensa mágica como es obvio vamos a ir rapidito empezamos con trascendencia para acumular mucho power bueno trascendencia al 2 para empezar trascendencia al final cuando tengamos el dinero hacemos los stats vamos como loco a por la movilidad de las botas de daño sin pensarlo ni un poquito siempre me equivoco y voy a objetos populares pero nunca están vale compramos ya las botas y empieza la magia magia por un lado porque con estos dos ítems que son una mierda de ítems tenemos trascendencia tenemos botas podemos matar a cualquier mago que tenemos enfrente recordemos que tir es un tío muy duro que en su distancia de defensa te da protecciones y que con su 2 te puede curar usando los minions como cebo incluso al propio enemigo que tenemos enfrente pero ahora viene si la magia puede de raza de defensa física que los compramos bueno sencillo depende que tengamos delante si por ejemplo tenemos a cualquier enemigo nos compramos el gengi si tenemos a nubis nos compramos la presencia si tenemos ajibo nos compramos el buguar que tenemos dudas y no sabemos qué hacer nos compramos el gengi tranquilamente porque los demás lo vamos a comprar también así que no habré problema en principio presencia y bulwuar listo 3 de defensa mágica inmortales 100% terminamos con titan vain para perforar defensa física de el mago guardián y tirar estructuras queremos que tiene mucha defensa física que nos está costando hacer daño bueno tranquilos no pasa nada podemos hacer un pequeño cambio no me seáis cazurros y si tenéis enfrente a una nubis pues no me vendáis la pestilencia vale pero si no es anubis vamos a poner que sí que es anubis así que vamos a dejar la pestilencia vendéis el bulwuar os queda ahí más ancho que largos y en lugar de bulwuar lo que compraríamos sería youtube con youtube tendríamos más daño más penetración y más cooldown que combinado con el gengi nos ponemos en 30 y seríamos ya un arma más mortífera así la build la verdad sería mejor que con tres sitios de defensa física a mí me gusta más personalmente y nada esa ha sido la build de defensa para mágicos espero que os haya gustado las wheels y la mini guía con tir pongo más que deciros ya más que un saludo y hasta la próxima